Parece que la maternidad le ha sentado fenomenal a Kate Hudson. Pocos meses después de dar a luz a su segundo hijo, la actriz ha posado así de espectacular para el nuevo número de la revista Harper's Bazaar. En este caso, la guapa actriz descubre su lado más íntimo y personal en una entrevista y lo acompaña con fotografías que elevan más si cabe su delicada belleza, como esta, que pone de manifiesto que la hija de Goldie Hawn pasa por uno de los mejores momentos de su vida. Y parte de la culpa de esto la tiene su pareja Matt Bellamy, conocido por ser el cantante de Muse. Llevan saliendo juntos desde hace dos años y tienen un hijo en común de un año de edad. Aunque no es muy dada hablar de su vida privada, en esta ocasión ha hecho una excepción y ha confesado que Matt es un hombre muy protector, algo que le encanta. Dice que fue la cualidad que más le gustó cuando le conoció, aunque aún así, poco después de presentarse, Kate confiesa que buscó información del cantante de rock en internet para conocerle un poco más. Pero ahí no acaban los halagos, Kate lo describe como un hombre humilde y adorable. Eso sí, a pesar de lo bien que va esta relación y del anuncio de compromiso que hicieron hace unos meses, de momento todavía no hay fecha para pasar por la vicaría. Para Hudson se trata de un paso muy importante que hay que preparar con calma, por lo que todavía habrá que esperar un poco más para ver a la actriz de moda de Hollywood vestida de blanco.